¿Qué es la técnica que se llama en psicología lugar seguro? ¿Qué es la técnica que se llama en psicología lugar seguro? ¿Qué es la técnica que se llama en psicología lugar seguro? Si os parece, podemos hacerla mientras estamos llevando a cabo esta charla. La propuesta que os traigo es muy sencillita, lo que os digo. Lo que vamos a hacer es, si os apetece llevarla a cabo, os voy a pedir que encontréis un lugar tranquilo de la casa, que podáis tumbaros a poder ser boca arriba, a poder ser sin cruzar las piernas, sin cruzar los pies, en posición de relajación encima de la cama y que cerréis los ojos. Eso va a ser toda la propuesta que tenéis que llevar a cabo en este momento. A partir de ahí, simplemente dejaros guiar por mi voz. Como bien os he dicho, antes de empezar, mientras vais buscando ese lugar tranquilo, en el que os diría apagar móviles, silenciarlos. Si convivís con más personas, podéis decirles que en este momento, en 10-15 minutitos, os puedan dejar ese momento de intimidad. Que si tienen cualquier cuestión, cualquier demanda, puedan dejarlo para eso, dentro de 10-15 minutitos. Y como bien os decía, la práctica que yo os doy hoy, os la voy a dar en modo general. Una forma de personificarla sería la siguiente. Lo positivo de esto sería que cada uno pudiéramos encontrar nuestro propio lugar seguro. Con lugar seguro me refiero a ese sitio que puede ser real o imaginario, en el que nos sentimos tranquilas, nos sentimos relajadas, nos sentimos en paz, nos sentimos protegidas. Con real o imaginario me refiero a que puede ser una playa en la que haya estado, una pequeña calita en la que me pueda encontrar, tener ese recuerdo de haber visto el atardecer, de haberme encontrado tranquila. Puede ser lo alto de una montaña, un acantilado con vistas, donde veo a las águilas volar, donde respiro el bosque, la naturaleza, donde veo la niebla que poco a poco va levantándose. Cada una podemos, y podría ser interesante que nos dedicáramos un poco a pensar cuál es ese lugar seguro que es para nosotras, que nos encontramos seguras. Porque contra más lo personalicemos, más efecto positivo puede llegar a tener esta técnica. Como esto es una charla, como estamos varias personas, como es un grupo, lo que yo voy a hacer es una guía general. Lo que yo os planteo es que una vez, habiendo hecho esta práctica y habiendo puesto experiencia a la técnica, podáis personificarla vosotras mismas. Una recomendación que puede ser, si tenéis arte en esto del pintar, puede ser dibujarla. El que visualicéis ese lugar y lo dibujéis. El dibujarlo ayuda a materializarlo, a darle más forma, que si simplemente se queda en el pensamiento. Os diría también que evocárais o creárais, si es un lugar imaginario, olores, temperatura, qué momento del año es, si es primavera, si es verano, si es invierno, si es otoño, qué colores hay en ese paisaje, qué sonidos me llegan, si hay sol, en qué lugar está, si está en lo alto, si está atardeciendo, si está amaneciendo, si hay brisa, si hay viento, qué sensaciones tengo en el cuerpo, en la cara. O sea, llenar de detalles todo lo posible ese lugar seguro que estáis creando, porque eso os va a facilitar enormemente el transportaros a él y en conectaros con todas esas emociones que ese lugar seguro os puede posibilitar. ¿Vale? Bueno, espero que todas estéis y todos ya que tengáis esa posibilidad de estar tranquilas, estar tranquilos en la cama, en el sofá, en el suelo, donde cada uno se encuentre confortable. ¿Vale? Acordaros de no cruzar los pies, simplemente cerrar los ojos. El cerrar los ojos posibilita más el poder transportarnos a ese lugar. Si alguien se conecta con sensación de intranquilidad al tener los ojos cerrados durante la práctica, podéis abrirlos, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero si os conecta con sensaciones de intranquilidad, es lo contrario a lo que estamos buscando, con lo cual podéis abrirlos. Yo os voy a poner una música concreta. ¿Vale? Lo ideal sería que si podéis llevar a cabo, si os apetece llevar a cabo esta técnica en otros momentos, seleccionéis vosotros una música que os resulte relajante, que os resulte tranquila y podáis realizar siempre esta práctica con la misma música. ¿Para qué? Porque el cerebro es muy plástico y va a aprender a asociar esas emociones que os van a generar esta práctica con esa música. Y puede que llegue un momento en el que, sin hacer la práctica en sí misma, simplemente escuchando esa música, si siempre os ponéis la misma música, esas sensaciones de paz, de tranquilidad, de relajación, se instauren y vengan a vosotras.